Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9c al 11, 16 al 17 Hermanos, sois edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo como hábil arquitecto coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 46 El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra a su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra a su morada, teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra a su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra a su morada. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, Y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, Los discípulos se acordaron de que lo había dicho. Y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. En la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, Reconozcamos en este templo una de las magníficas construcciones que se encuentran en la ciudad de Roma. Esta basílica está dedicada a Cristo Salvador, Y fue la residencia de los papas, Desde los tiempos del emperador Constantino, Hasta que se construyó el Vaticano tal cual como hoy lo conocemos. Pero destaquemos tres enseñanzas del Evangelio de hoy. La primera, Jesús muestra un celo profundo por la casa de Dios, Y de alguna manera se nos invita para que nosotros amemos y cuidemos la casa de Dios, El templo parroquial, Donde vivimos la Eucaristía, Donde nos encontramos en la asamblea litúrgica con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Jesús se dolió porque el templo de Jerusalén se había convertido en una plaza de mercado, Venta de animales, cambio de moneda extranjera por moneda nacional. Pero descubramos una segunda enseñanza, Jesús nos invita a no quedarnos solamente en el templo material, Sino adorarlo en espíritu y en verdad desde la propia vida que es el templo espiritual. El mayor homenaje que le podemos hacer a Dios no es solamente con un templo de muros materiales, Sino con una vida llevada, vivida ejemplarmente. En una tercera y última enseñanza descubramos que el templo vivo es Jesús, su cuerpo, Y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada de Dios, Y por tanto, por ser morada de Dios nuestro cuerpo, No debemos de mancillar, no debemos de humillar ni de dañar. Nuestro cuerpo participa de esa dignidad de toda nuestra vida, como hijos de Dios. Por eso, cuando pienses o conozcas a alguien que va a vender su cuerpo, Dile, no prostituyas tu cuerpo, escasa de Dios. Cuando alguien dañe su cuerpo por el alcoholismo, por la droga, Dile, tu cuerpo, escasa de Dios, No intoxiques tu organismo alcoholizándolo o drogándolo. Cuando te tatúas en tu piel, estás mancillando el cuerpo, casa de Dios. Cuando te haces una cirugía estética sin necesidad, No estás aceptando el paso del tiempo en tu cuerpo, casa de Dios. Cuando mutilas tu cuerpo por una cirugía que busca cerrarte a la vida, No tener más hijos, haciendo un ligamiento de las trompas de falopio, Haciendo una vasectomía. Yo te hago una pregunta. Si tu mano no quiere robar, ¿La educas para que no robe o mutilas tu mano? Si tu cuerpo no quiere tener más hijos, Educas a tu cuerpo para que no tenga más hijos, O mutilas tu sistema reproductor dañándolo. Mira las consecuencias de cómo hay que adorar a Cristo en el cuerpo de la propia vida, Porque somos templo del Espíritu Santo. Que el Señor te acompañe a valorar tu vida, A no desdecir ni renegar de tu cuerpo, casa de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, Recuerda darle like, Dejarnos tu intención en los comentarios, Y activar la campanita de notificaciones, Para que todos los días, Recibas estos preciosos mensajes. Te saludamos desde Amén Comunicaciones, Y Padre Carlos Yepes, Deseándote un día lleno de paz y amor.